¿Cómo están cracks? El Real Madrid cayó 3 por 1 en el primer partido de pretemporada contra el Bayern Múnich. Para la segunda mitad hubo 11 cambios, así que todos jugaron, salvo Mariano. Ojo, Hazard fue de inicio usando el dorsal 50, dicen que coincidiendo con el aniversario 50 de la llegada del hombre a la luna. Obviamente el número será provisional. Rodrigo hizo el único gol merengue en un tiro libre. Y atención con esto, Gareth Bale fue reportado como lesionado, pero sin estarlo. No salió ni a la banca. Al final del partido, Zidane explicó la ausencia del galés con estas contundentes palabras. No ha sido convocado porque yo creo que está el club tratando su salida y por eso que no ha jugado. Si es mañana, mañana mejor. Pero ojalá que es inminente para todos, para él también, para el club que está haciendo la tractación con el club donde tiene que ir a jugar y ahí estamos. Más tarde, el agente de Bale confirmaría su inminente salida. Estamos trabajando en ello. Dijo, además soltó. Zidane es una vergüenza y un desagradecido con Bale. También le preguntaron a Zizou por James y en el mismo ánimo respondió, a mí solo me preocupan los jugadores que están aquí. Cracks, ¿qué les parece esta situación? Leemos sus opiniones en los comentarios. Si eres un verdadero fanático del mejor fútbol, suscríbete a Cracks. El Barcelona ya viajó hacia Japón, donde el 27 de julio se enfrentará al Wiesel Kobe de David Villa y Andrés Iniesta, quien a través de una carta compartió lo que siente al enfrentar a su ex equipo. Sin duda será un partido muy especial para todos. Se me hará raro tener delante a Buzzi, Jordi Alba o Rakitic. Será extraño jugar contra el equipo de mi vida. Y hablando del Barça, el diario Marca entrevistó en exclusiva a Antoine Griezmann, que ya quiere entrenar y jugar junto a Messi. Tengo ganas de ver cómo es en el día a día, ver cómo es en los entrenamientos, pillarle cosas en los entrenamientos para luego repetir o hacer a mi manera. Y de entenderme en el campo y fuera del campo. Tengo muchas ganas ya de que llegue. Yo estaré aquí dispuesto para lo que sea, para él, para el club, para los jugadores. En otro tema, el francés reconoció que espera un recibimiento hostil cuando le toque jugar en el Wanda Metropolitano. Sé que habrá una pitada. Es parte del fútbol. Me han querido mucho y cuando alguien se va, puede doler. Hablando del Atleti, los del Cholo golearon al Numancia 3x0 en partido amistoso. Anotaron Vitolo y los recién llegados, Zaponjic y Felipe. Todos los refuerzos debutaron, incluyendo, claro, Joao Félix, que tuvo que salir de cambio en el primer tiempo por un golpe en la cadera. En más del Atleti, después de 333 partidos como colchonero, Felipe Luis se despidió del club en un acto privado en el Wanda. El brasileño reveló que tiene conversaciones avanzadas con el Flamengo, pero que aún no tiene firmado nada con nadie. En otro amistoso, el PSG y Nuremberg empataron a uno. Pablo Sarabia debutó y anotó. Al final del partido, el técnico parisino Thomas Tuchel adelantó que Neymar entrenará al parejo de sus compañeros desde mañana y que jugará contra el Inter el próximo día 27. ¿Entonces se queda? Esto dijo el técnico. Todos los entrenadores quieren que Neymar permanezca en su equipo. Y yo también. Es nuestro jugador. Estoy tranquilo. No hago planes porque en el mercado todo puede pasar. Pero Neymar es mi jugador. Por su parte, Leonardo, director deportivo del PSG, aclaró que hasta este momento no hay ninguna oferta formal del Barcelona por el brasileño. En penaltis, el Wolverhampton ganó el cuadrangular Premier League Asian Trophy contra el Manchester City. Rui Patricio, el portero de los Wolves, atajó tres disparos. Terminando el partido, le preguntaron a Guardiola sobre el interés del Bayern en Leroy Sané y dijo esto. Es lo mismo que sucedió con Sancho. Lo queremos. Pero al final, si él no quiere, ¿qué puedes hacer? Y concluimos con Mauricio Sarri respondiendo al interés de la Juve por Pogba. Esto dijo. Me gusta mucho el jugador, pero desconozco la situación. No soy el director deportivo. Juventus y Tottenham dieron un partidazo. Anotó la mela. Empató Higuaín. Cristiano hizo el segundo de la Juve. Lucas Moura empató. Y al 93, Harry Kane anotó este señor golazo. 3x2 para los Spurs. Y eso es todo por hoy, cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos un like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros, aquí y en la descripción les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video. Chau.